navidad navidad y qué reto tocará a lucre people bienvenidos y bienvenidas a un nuevo reto loco navideño de carlos sn food y qué reto puedo hacer yo en estas navidades que se me puede ocurrir ya lo tengo producción un pedazo de reto de turrón de yema tostada navideño muy muy rico y es un reto que quiero que lo intentéis en casa con cualquier turrón que tengáis por cierto si es blandito mucho mejor vamos a ver en cuánto tiempo voy a ser capaz de comerme este turrón ustedes creen que va a tardar mucho tiempo poco tiempo minuto arriba minuto abajo bueno la cuestión es que vamos a darle caña y vamos a abrir esto porque si no me pongo a hablar y no me lo como vamos a abrir pues ya tenemos nuestro turrón citó que por cierto abierto abierto no está dos mil años más tarde pues vale lo hemos abierto ya tenemos aquí el turrón la verdad que os tengo que decir una cosa es que es blandito menos mal pegajoso esto no sé cómo me lo voy a comer sacachos rodajas trocitos amor discos rodajas lo veo un poco difícil verdad podríamos hacer rodajitas tam y no seas así no es redondo ya ya es verdad que haga fallos más garrafales bueno tam y vamos a darle tiempo de crono cuando tú me digas está listo creo que esto va a ser peor que los polvorones vamos a darle tiempo de crono 3,2,1 Cemento puro mano esto es pegamento eh pues nada vamos a traer el ladrillo vamos a relajar la casa ojo que parece fácil pero para nada aquí en la raza niños a santa turrón no me puedo imaginar un turrón de estos duros no bajas con agua y no bajas con agua imagínate jajaja tenia que haberte cogido algo distinto que? mazapanes detrás venga vamos el ultimo que me acuento a bajar paparón parejo una cabra no digas esas cosas Tommy 4.23 4 minutos 23 menos de 5 minutos la verdad que ha sido un tiempo que yo pensé que iba a tardar más eh y casi no lo acabo imagínate tú bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dejarme un buen corazón dejarme un comentario si ustedes seríais capaz de hacerlo y cuanto tiempo naturalmente lo llegaríais a hacer y si lo vais a intentar recordar etiquetarme para si ver también y darnos mucho apoyo a este vídeo la verdad que queda un sabor bueno después pero bueno pero mientras no saboreas nada no no lo estoy saboreando ahora imagínate bueno Carlos SNFood se despide de este reto loco navideño y nos vemos en otro todavía más interesante adiós